¿Usted reconoce la autoridad del Constitucional? Bueno, por supuesto, ¿cómo no voy a reconocerlo? Quiero que escuche una maldita hemeroteca. A todos los que pasan por aquí les vamos a hacer pasar por la maldita hemeroteca. Escuche. Han sido previamente designados por cuotas entre los partidos políticos que creen que los votos que les dan los ciudadanos, que nos dan los ciudadanos para ser diputados o senadores, no les otorgan el derecho a elegir magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial. El sistema es verdaderamente escandaloso. La degeneración ha llegado a tal grado que ya ni siquiera disimulan. Les ponen, se reparten la cuota, le llaman pacto de Estado a repartirse la cuota, el porcentaje, te tocan tantos, ahora te tocan tantos, no te preocupes, cuando ganes te tocarán más. Desde mi punto de vista es una deslegitimación de las propias instituciones democráticas. Se desacredita, se deslegitima, se pervierte la democracia, los ciudadanos se apartan de la política, creen que solo hablamos de lo nuestro, de nuestro poder, pervierte el sistema y termina pervirtiendo, insisto, la propia democracia. Esto ya es una cuestión de demócratas frente a golpistas. Y por lo tanto, le voy a trasladar las medidas concretas que creemos que hay que aplicar en Unión, Progreso y Democracia, que son básicamente el Tribunal Constitucional. Entonces, para que la gente no se líe, hay que recurrir al Constitucional, se ríe Erzo, que es probablemente menos político, pero usted se da cuenta de que la gente dirá, bueno, cuando no nos gusta está politizado, cuando hay que recurrir a él tiene legitimidad, ¿cómo hacemos? Que la justicia esté politizada, pues yo creo que es una evidencia, que llevamos denunciando... Sí, pero el PSOE llegó a decir que no tenía legitimidad, que es un paso más que decir que está politizado, ¿eh? Bueno, la justicia está politizada... Y lo dicen los independentistas también, ¿eh? Que el Tribunal Constitucional está politizado, yo creo que es una evidencia. Que UPyD es el único partido en España que se ha negado a ese reparto, eso es otra evidencia. Porque, claro, es muy fácil hablar, pero luego cuando te toca nombrar un delegado en el Consejo General de Perjudicial, lo difícil es negarse, ¿no? No, de politizado sí, pero insisto, no tiene legitimidad, lo dicen también los independentistas. No, por supuesto, una cosa es que esté politizado y desprestigiado y que en el Tribunal Constitucional haya jueces conservadores y jueces progresistas, lo cual es una auténtica aberración en un Estado democrático que quiera ser moderno. Y otra cosa es que las resoluciones judiciales haya que respetarlas y acatarlas, pues por supuesto que hay que hacerlo. Entonces tiene legitimidad, ¿no?, como hemos escuchado. Bueno, depende cómo se entienda la palabra legitimidad, claro. No, hombre, no, tiene muchas acepciones. Por supuesto que, al igual que la ley, lo que dictan los tribunales se tiene que respetar, cosa que, por cierto, no pasa en España y se lleva incumpliendo desde hace décadas.